Hoy entraremos en la mente de uno de los peores villanos de DC Comics. A semanas del estreno de Justice League, todavía siguen siendo latentes los comentarios, críticas y opiniones de este filme. Una de las cosas más comentadas antes del estreno era el villano. A diferencia de villanos anteriores, Steppenwolf no era uno del que se supiera mucho, por lo que creó expectativas altas. Esta expectativa tal vez fue en parte porque se iba a estar enfrentando a toda la Liga de la Justicia, incluyendo al poderoso kriptoniano. Una de las críticas a la película fue precisamente que Steppenwolf no se sintió como un villano lo suficientemente amenazante y era una fuerza antagónica débil. La parte tal vez más evidente fue en su lucha contra Superman, la cual desde el comienzo se notó la gran diferencia entre ambos. Y en el momento de su derrota, el cual demostró que estaba muerto del miedo. Pero esto tal vez no siempre fue así dentro de los planes de la Liga de la Justicia, pues el villano que tenían en mente para luchar junto con el lado enemigo era tal vez mucho más siniestro y oscuro que Steppenwolf. El nombre de este villano es Dissat y según fuentes cercanas a la producción, Dissat estaba pensado como uno de los villanos principales para combatir a la Liga de la Justicia, aunque no se sabe a ciencia cierta hasta dónde llegó el desarrollo de este personaje o cuáles fueron específicamente las razones tras su eliminación. Probablemente fue debido a su naturaleza, un tanto oscura y siniestra. Dissat, al igual que Steppenwolf, es un nuevo dios de Apokolips. Fue uno de los más viles sirvientes de Darkseid durante muchos años. Su función era la de científico en jefe y torturador. Su naturaleza sádica le hace sentir un gran placer por el dolor que le causa a otros seres. Esto lo hace mucho más peligroso y mortal que otros villanos. Aunque mantiene una actitud pasiva y subordinada hacia su maestro, su maldad puede ser superior a la de Steppenwolf, el cual piensa un poco más en términos militares. Este es un miembro de la élite de Darkseid y fue creado por Jack Kirby como parte de su saga del cuarto mundo, apareciendo por primera vez en Forever People número 2 del año 1971. Un dato interesante de este personaje es que cumple con todas las características de un psicópata clásico. A diferencia de otros villanos, Dissat es uno muy carismático cuando tiene que serlo. Tiene una alta capacidad de persuasión y disfruta mucho con el dolor que causa. Un ejemplo perfecto de su comportamiento psicópata y sus habilidades sociales fue durante su aparición en Siete Soldados de la Victoria 2006-2007. En esta historia, Dissat fue a la tierra y tomó la identidad de un psiquiatra, el Dr. Dissat. Allí pasó tres años como psiquiatra del Sr. Milagro. Usando sus habilidades y poder de persuasión, éste estaba tratando de que el Sr. Milagro recuperara la confianza en sí mismo. Aunque Dissat tiene un rol más científico dentro de las hordas de Darkseid, sigue siendo un dios de Apokolips, por lo que su fisiología es equiparable a la de cualquier superhéroe. Tal vez hubiese sido muy interesante verlo en combinación con Steppenwolf en el filme, pues la característica de maldad que se espera de un villano pareció quedarle un poco corta a Steppenwolf. En mi opinión, un villano con la sangre tan fría y con el poder suficiente para conquistar y destruir otros mundos hubiese sido más combativo y despiadado contra la Liga de la Justicia. Si utilizamos como ejemplo a villanos presentados en el cine, podremos encontrar esta característica que los fanáticos extrañaron en este nuevo filme de Zack Snyder. Veamos el caso de Loki, hermano adoptivo de Thor. Podemos ver que este también protagonizó una invasión a la Tierra, pero se puede ver una fuerza antagónica bastante poderosa en comparación con los superhéroes. Este también demostró ser un villano con grandes matices de complejidad, tanto así que se ha convertido en uno de los personajes más populares y favoritos del mundo Marvel. El Joker también ha demostrado tener altos niveles de complejidad psicológica y si algo se le puede reconocer es que nunca subestima a sus enemigos, cosa que Steppenwolf pareció pasar por alto en este filme. Cuéntame tú qué crees, ¿te hubiera gustado ver a Dizad en la Liga de la Justicia? ¿Crees que Steppenwolf es un villano débil? ¿Qué otro villano te hubiese gustado ver en este filme? Si te gustó este video no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más videos como este. Búscame en Facebook, Instagram y Twitter para mantenernos en contacto.